hermosa mariposa acá en Miramundo papi ahora estamos acá en el cultivo de zanahorias es un huerto muy bonito ya se pueden observar las zanahorias ya podemos ver como están brotando en este momento ven a conocerlos nos encontramos aquí con nuestro perrito sapi y andamos bien de las zanahorias bien amigos los dejo, espero lo disfruten bendiciones siempre gracias 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 gracias